Hay algunos loteos que tienen al momento de realizar justamente el loteo la forestación prevista. En algunos casos nosotros hemos, a través, junto con la Comisión de Arbolado que funciona en el municipio, asistido en el sentido de definir qué especies son las más adecuadas para esas situaciones en función de los anchos de vereda que quedan o del sector, porque pensemos que muchos de los loteos obviamente son en sectores abiertos, es decir, que no tienen la misma condición de reparo climática que puede tener un árbol en el centro de la ciudad o en el égido urbano más antiguo. Entonces hemos asesorado con eso y obviamente también hemos colocado plantas nosotros o entregado plantas nosotros para esas situaciones. Lo que ocurre es que muchas veces el planteo que nosotros hacemos es que en los loteos todavía no hay, como normalmente alguien que compra un terreno no se desarrolla inmediatamente ese sector, sino que son casas muy aisladas, es difícil armar una forestación de tal vez ponerle 10 o 12 hectáreas de loteo cuando hay 3 o 4 casas, que después se complica el mantenimiento de toda esa forestación. Entonces es preferible, o por lo menos nosotros entendemos que es preferible que en esos loteos se vaya aforestando a medida que se va habilitando o que se va habitando ese sector. Entonces es decir, si vos tenés una cuadra que hay 4 o 5 familias ya viviendo, bueno, que se pueda ahí sí colocar o desarrollar toda la cuadra. Mirá, esta semana que pasó tuvimos una reunión con gente de la zona sur, algunos que viven en el loteo de Corpico, el loteo de los Agoribay, digamos de la 266 hacia el sur, calle 209, 217, todo ese sector, justamente por este tema, planteamos, en parte era el tema del arbolado urbano y otra parte era el tema de los espacios públicos para ese sector, las plazas, y bueno, estuvimos charlando un poco con algunos vecinos de ese tema y avanzando un poquito en algunas cuestiones. No, no.